¡Hola! Pues nada, aquí estamos, como os prometí, que va a hacer una torta de vele típico aquí de Málaga, que os ha gustado mucho. Claro, vamos a recordarlo. La torta de vele es típica de aquí de Málaga, que es el sur de España. Para los que no sean de España, para que sepan dónde está. Vaya, Málaga no conocía, pero vaya. Para que ahí esté la típica, y entonces tú vayas a Andalucía. Eso, de Andalucía. Y vamos a ir explicando los ingredientes. Los ingredientes de la torta, que es muy sencillita y muy rica. Mira, os voy a explicar. Pues yo tengo este vaso grande, pero el vaso que tengáis, que no os compliquéis, el vaso que tengáis, el tazón que tengáis, lo que quieras. Lo que pasa es que sí que es verdad que con este vaso sale más grande la torta. Pero si tenéis un vaso más chico, pues más chica la torta. Claro, mira, ahí tenemos el de azúcar. No os compliquéis. Mira, traete el de azúcar. Mira, este es de azúcar, lo veis igual. Y luego aquí haremos de harina. Y otro vaso de leche, que es igual. Los tres son iguales, ¿vale? Bueno, pero yo voy a seguir para que no os líéis. Claro, entonces un vaso de aceite. Exacto. Solo estamos utilizando aceite de oliva. Aceite de oliva, pero si queréis el de girasol. El aceite grande por casa. Exacto. Por eso no os vayáis a preocupar. Sí. Este aceite, este vaso de aceite, lo voy a freír con estas almendras. Cuando las almendras estén doraditas, le voy a echar los anisetes. Anisetes, matalagubas, como le llaméis. Sí. Ustedes. Estas semillitas también se conocen como anis en grano. Sí. Pero si no las encontráis, pues lo podéis sustituir por las semillitas de sésame. Exacto. Bueno, por primer paso es el vaso de aceite freírlo con las almendras que estén doraditas. Y cuando las almendras estén doraditas, con la sartén apagada, le echamos la oliva. Sí, ahora se lo enseñamos. Ahora os lo enseñamos. Pues eso, ahora vamos a echar. Pues mira, ahora os voy a echar el vaso de aceite en la sartén. ¿Lo veis? ¿Eh? Lo vamos a escurrir bien. Y ya una vez que lo hemos escurrido, la fregadera. Y ahora voy a echar la almendrita. Esta almendrita frita. Bueno, aquí en Málaga es muy típico las almendras fritas. Mucho, mucho. Con un poquito de sal, buenísima. Por eso, en las calles de Málaga hay un hombre que va con una cestita. Ah, sí, un hombre súper mayor ya, el pobre, muy mayor. Con un paquetito de almendras. Sí. Y son almendras fritas, la verdad que están buenísimas. Buenísimas. Si tenés la oportunidad de venir a Málaga, probarlas. Están riquísimas. Sí, están muy ricas. Cuando las almendras estén doradas, echamos la aniseta. Claro. Yo ya os sigo explicando. Bueno, pues esto ya está cogiendo colorcito. ¿No ves? Ya está la almendra doradita. Y ahora, cuando ya está la almendra doradita, con el fuego apagado, echo los anisetes. ¿Ves? Y esto le va a dar un sabor. Uh, buenísimo. Un sabor que... Además huele toda la cocina que vamos. Huele... A gloria, ¿no? Vamos, si habéis probado los borrachuelos... Huele... Claro, los borrachuelos que también los tengo en mi canal. Sí. Bueno, pues ya está. Esto lo vamos a dejar así. Que lo voy a echar en un bol y ya sigo explicando. Bueno, pues ya tenemos aquí en el bol lo que hemos hecho. El primer paso. Ahora el segundo paso es echar el vaso de azúcar. Ahora vamos a echar el azúcar. Que verás, el mismo vaso. Lo vamos a echar así con cuidadito. Azuquita para adentro. Cuidado que el aceite está caliente, ¿eh? Y las quemaduras son muy malas. Mira, lo digo por experiencia. Porque yo ya me he quemado. Eso, y ponemos ya el horno a precalentar. Ah, eso es verdad. A 180 grados, calor arriba y abajo. Sí, sí, tiene razón. Ya peñé a mi niña. Se lo recuerda todo. Es que vaya. Las tendrás. Ella tiene un canal de repostería que ya la conocéis. Además, por favor, se lo voy a subir a mi Instagram. Bueno, ahora le va a echar... Ahora le echas la leche. La leche... No, esa era... Ay, perdón, perdón. ¿Veis cómo estoy nerviosa? No, esto es una cosa de directo. No, no, no. Esto es cosa que... Uy, miradito. Es de más torpe. Mira. Tenía un vaso de leche. Igual. Ahí, ahí. Ahí, ¿no? Ahí, perfecto. Venga, para adentro. Para adentro. Esto está buenísimo. Esta torta, de verdad, hacerla porque además con ingredientes súper caseros. Y súper buenos. ¿Veis? Estamos poniendo un poquito que se disuelva la azúcar. Y ya cuando se vaya disolviendo la azúcar, pues ya el segundo paso es la harina. Que mira, la harina es tres vasos. Voy a echar aquí, este es uno y ahí hay dos. Claro. Son tres. En tres. Ya lo que pasa es que no tenemos tantos vasos. Exacto, que ya es que tantos vasos. Míralo, ¿eh? Y ahora este. Uy, espérate. Ahí va. Míralo, y ya échale el sobre de, un sobre de levadura. Esto. Pues es una, el sobre es de 16 gramos. Exacto. Nosotros usamos una levadura arroyada. Eso. Sería como una cucharada y media. Mira, ¿ves? Cuando ya la masa se vaya todo, todo así, toda la harina, por darle bien por los lados, por abajo, pero se queda la harina pegada. Y mira, qué bien, mira qué masa más buena. Bueno, esto huele súper bien. Uf, huele que te alimenta. Es que vamos. Bueno, pues ya está. Ya ahora voy a echar el molde. Bueno, pues ya hemos pasado la masa al molde. Yo tengo este molde, ¿ves? Redondo. Claro. Pero que si lo tenéis cuadrado, como no os compliqueis la vida. Valera hace falta ni engrasarlo. No, le ponéis un papel de horno. Hombre, si no tenéis papel de horno, sí. Engrasadlo con un poquito de mantequilla o aceite y luego la harinais un poquito. Lo hacéis así y lo sacudís. Y ahora, o para decoración, yo lo que le hago es que le pongo un tono de azúcar, así, por ejemplo, así, miren. Esto está, luego cruje cuando te estás comiendo la torta, ¿ves? Así que tampoco esto es una historia. No, porque esto es una torta rural. Y si no os queréis echarle la azúcar, no le echéis la azúcar, ¿ves? Esto no es obligatorio. Y luego le pongo almendras normales. Eso. Sin freír, pero sin la piel, claro. Bueno, voy a recordar las cantidades. Eso, recuérdalo. Un vaso de aceite, un vaso de leche, un vaso de azúcar, tres vasos de harina, un sobre de levadura, un puñadito de almendras para freír, otro puñadito para decorar y una o dos cucharaditas de matalaguga. Esos serían los ingredientes. Pues esto estoy echando bastante almendras porque esto está buenísimo. ¿Por qué la has hecho sin freír? Porque como va por encima, el horno la tuesta. Entonces ahora la llevamos al horno a 180 grados calor arriba y abajo por unos 40 minutos. Que veis que esté doradita y que le pinchéis con un palillo de brocheta. De brocheta, sí, y que salga limpio. Bueno, pues mirad qué buena la que da mi madre la torta de B.L. Sí, buenísima. ¿A qué sí, mamá? Buenísima. Y además esto huele, ¿cómo huele? Huele divino de la muerte. Es que vamos, esto es pecado, pero de lo grande. Bueno, pero son cosas, una receta, pues, muy casera. Muy casera y sana. Eso. Entonces como un trozo de esto y esto, vamos, te quita el sentido de lo contenta que estás. Tú te tomas un trocito de esto, con tu cafelito, con tu gatito, con tu zumo, con lo que tú te apetezcas, chocolate. Y vamos, encantada la vida va a estar. Bueno, cógela. No la voy a probar todavía porque es que está caliente. Es que la acabamos de sacar del horno. Pero pues dentro de un ratillo, cuando se enfríe, la voy a probar. Claro. Mirad qué pedazo de torta. Mirad, es enorme. Mirad qué grande. Rica. Nos despedimos con muchos besitos dulces.